La policía, el general Eduardo Alberto Tera, anunció que van a duplicar los patrullajes para evitar los robos, para que la población pueda salir a hacer sus compras con mayor tranquilidad. Y también van a aumentar la presencia de los agentes de la DGC para agilizar el tránsito y tratar de evitar los accidentes. Lo cuarto empieza en el día 4. Sí, claro, pero como está el Black Friday este fin de semana, entonces la gente tratará de aprovechar, claro, todos comprando a crédito. Los que tengan su chelito también. Comprando a crédito, será porque... ¿Qué puede comprar fiado? Yo creo en el fiado y usted lo paga al paso y lo va disfrutando.